El Estadio Azteca El Estadio Azteca El Estadio Azteca El Estadio Azteca AQUÍ VIENE EL CENTRO DEL CHÍCHARO. AQUÍ VIENE EL CENTRO DEL CHÍCHARO. ESPERERA. EXACTAMENTE. ALCANZA A MEDIO EMPUJAR. EN EL CONTRAATACIO. YA SE VIERON EN CORPITO. PARA EL TOPO VALENZUELA QUE LLEVA LA PELOTA. AHÍ ESTÁ. SE PUEDE ANIMAR. CABÁÑAS. CABÁÑAS. TENGO DEL ÁREA. BALÓN REBOTADO. TUDOÍA EL ROLFI. Y EL MADOTO. SE TRATA BÁSICAMENTE DE QUE SONAY TENGA PLENA LIBERTAD. AQUÍ TE DEJO. Viene CABÁÑAS. Y CIERRA EL ROLFI. Y ACOMPAÑA A ESQUEDA TAMBIÉN. CABÁÑAS. CON EL CENTRO DEL EQUIPO DE CASA. CON EL KEVIN. HACIA PAVEL PARDO. LA BALÓN REBOCADO. TAMBIÉN. SE TRATA BÁSICAMENTE. TAMBIÉN. CABAÑAS. QUE DE TAQUITO SE DESQUEDA. QUE HACE LA JUGADA. DENTRO DEL ÁREA. LLEGA CABAÑAS. BALÓN REBOCADO. EL ROLFI. PALO. HAÍA POSICIONADO. TAMBIÉN. EL ROLFI. QUITARSE. DE ESTA MANERA A DOS JUGADORES. CONTROLAR LA PELOTA. TAPA LA DEFENSA. Y A EL MOMENTO DE ESTE DISPARO. Porque está en la trayectoria precisamente el disparo Donde Cabañas deja pasar la pelota Automáticamente se marca el foro Para Cabañas, Chava, le va a pegar Chava, toque en cortito para Bosé Chula La devolución para Cabañas, centro del área Sale Vilar, está achicando el espacio El toque es atrás para el Rolfi Balón deseado El chileno ahí, doliéndose en el medio campo Y la jugada la busca Atlante El toque en cortito La devolución que intentó el Gaby de primera intención hacia el Hobbit Muy bien, corta la acción Pavel Pardo Y juega hacia el Rolfi Se entregó el Chepe Guerrero en la jugada Y viene Montenegro Y se le hace la izquierda Para el arribo que hace el Jägger Que mete centro, Reina, Reina, Reina ¡Lo voló! Y el chícharo en la conducción Y el chícharo metiendo trazo al frente para Rafa Márquez Aquí está Márquez Lugo Encuentra a Dani Arreola Dani se apoya en Solari Ahora es Muñoz Solo por derecha ya recibió el Hobbit Se quitó el Jägger Martínez El Hobbit dentro del área ¡Le pega! La bestiada de Memo Ochoa Fíjate que después de ver prácticamente 40 minutos de este partido Uno entiende que América es candidato en este torneo Sin duda Y uno no entiende cómo Atlante que juega bien Viene de dos derrotas consecutivas Viene América Toque para Cabañas Dentro del área La devolución para Reina Quedó corta Sigue Salvador Dentro del área Chava El hueco El tiro La pelota que se va por encima Del arco de Federico Pero ahí está la decisión del árbitro Amarilla para el chícharo Que había hecho muy buena jugada Y ahora el Rolfi está de frente El Rolfi se abrima Ahí aparece el de Guaymas Que bien metió Márquez Luego el rebote de Ochoa Fuera del lugar Esto es éxtimo Esto es éxtimo En la matiné se habilito al salirse Sí, me parece que es Bermúdez El hombre que se habilita O sea usted Bermúdez Al momento del toque El rechace de Ochoa Justamente Al momento del toque Ya estaba adelantado Claro Que interviene La vice, mi querido Lalo Cuando me diga el señor productor Voy contigo Porque aquí viene América Cabañas Qué bonito Esta puede ser Reina Suya 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 Se tardó Tiro Gol Reina 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 Golazo Esta noche Mi ángel Sena Frijol Y con el paso Sebró Con el ace Qué golazo El gol Lo platicamos Todo Mira Si lo que buscaba Fíjate cómo surge toda la jugada Ahí viene el pelotazo largo El cabezazo de Bossellur El control de Cabañas El toque totalmente solo Parece Reina Y cuando parecía que se había equivocado Tropicado y todo Tiene la técnica Para colocar la pelota Porque en el momento del recorte Hasta tiene fortuna Porque casi se cae No pierde el equilibrio Y mejor aún La coloca como con la mano Ya rojo 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 Gracias por ver el video.